DJ John La vanidad es fiel amiga De la intriga y las mentiras Que hacen daño sin cesar Por eso es que no te das cuenta Que alguien que por ti amor sienta Al final te dejará Culpable son los que se han dicho mujer Aquellas cosas que se han hecho creer Y hoy amor por ti no siento Que todo lo mío es un cuento Y miles de cosas más Que lo nuestro afuera cansado Que todo quedó olvidado Por mi culpa y nada más Por eso para demostrarte Que lo que quiero es amarte Solo tenemos que hablar Mostramos todos los problemas Alegrías y las penas Para comprendernos más Para comprendernos más Para comprendernos Háblame con tu tarifas por favor Háblame ahora mi amor Mira que por ti me muero Háblame ahora mi amor Sin ti no tengo, no tengo consuelo Háblame ahora mi amor Pero que habla, pero que habla Dame tu cariño Háblame ahora mi amor Y a mí tú no me dejes como si yo fuera un niño Tienes que態os más Tienes que 앙grame ahora mi amor judicial Tienes que apoyhab 33 Quasi Tienes que shutdown Tienes que afuera Horá Tienes que Quasi 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Háblame ahora, mi amor! Dime que tú me tienes cariño. ¡Háblame ahora, mi amor! Ay, que tú me quieres, que yo te quiero, pero queremos los dos. ¡Háblame ahora, mi amor! Para que, para que, para que veas que tengo sabrosura. ¡Háblame ahora, mi amor! Digo cosas buenas, se me olvida la amargura. ¡Háblame ahora, mi amor! ¡Háblame ahora, háblame, amor! ¡Háblame ahora, mi amor!